Hola amigos, yo soy Esther y bienvenidos al canal Veggie Esther de Step by Esther Estamos a 4 días de Nochevieja, así que os deseo una muy feliz salida y entrada de año Vamos al año 2018, va a ser un año maravilloso, soñad muy grande, pedid cosas El universo te está escuchando, así que pedid cosas al universo Vienen vídeos muy distintos el año que viene Van a seguir habiendo recetas vegetarianas y veganas, pero voy a hablar también de otros temas Temas que creo que os van a interesar muchísimo Así que prepararos porque el 2018 arrancamos con fuerza Así que pedid cosas a vuestro universo, os escucha, os ve, os va a conceder todo lo que queráis Y si vosotros tenéis la valentía de hacer esas peticiones y el coraje de perseguir vuestros sueños Y trabajar y luchar por ellos todos los días Espero y deseo que así sea, que se os cumpla todo Os mando las mejores vibras, todo mi amor, todo mi cariño Todos los besos del mundo, feliz navidad a todos Y hoy vamos a preparar una receta de salsa o aderezo de pistachos Así que como decimos, ahora sí vamos a comenzar con los ingredientes para hacer la receta 200 gramos de pistachos que una vez pelados, yo ya los he pelado y los tengo aquí Van a quedar con este aspecto Les tenéis que quitar la cáscara Pero no es necesario que les quitéis la piel si no queréis Para esta receta no Yo les voy a dejar la piel 3 dientes de ajo, los cuales vamos a pelar 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Medio vaso o taza de agua del tiempo El zumo o el jugo de un limón Y una pizca de sal al gusto Yo le voy a poner aproximadamente una cucharadita Algunos pistachos extra para decorar Y 400 ml de nata vegetal o crema vegana Y tomando en cuenta que este es un aderezo de pistachos ideal para ensaladas o para pasta Podéis utilizar la pasta o los vegetales que más os gusten, los de vuestra preferencia Yo voy a escoger espaguetis, pero podéis utilizar fusili, vegetales, espirales de calabacín, cualquier verdura que prefiráis Ravioli, macarrones, lo que queráis Yo voy a hacer una receta de pasta con aderezo de pistachos para dos personas Así que voy a emplear aproximadamente de 100 a 150 gramos de pasta Lo primero que vais a hacer va a ser cocer esta pasta en abundante agua caliente con sal Y si queréis le podéis echar un chorrito de aceite de oliva o del aceite que queráis Y lo dejáis cocer por unos 20 minutos aproximadamente O hasta que los espaguetis estén en su punto A mí me gusta que queden al dente, es decir, ni muy blandos, que se deshagan, ni muy duros Este proceso de hacer la pasta es muy sencillo, así que nos lo voy a enseñar Y simplemente una vez que tengamos nuestros espaguetis cocidos Vamos a pasar a hacer nuestra salsa o aderezo de pistachos Mientras nuestra pasta se está cociendo por aquí Nosotros vamos a ir echando en una procesadora de alimentos potente o licuadora o batidora de mano o de vaso, la que tengáis Es igual, lo primero vamos a triturar los pistachos Y después se añaden los demás ingredientes Y cuando quede una textura ligera, está listo Por aquí tenemos los pistachos triturados Y ahora vamos a pasar a echar el resto de los ingredientes para triturarlos todos juntos Y ahora vamos a pasar a echar el resto de los ingredientes para triturarlos todos juntos Y ya está listo Ahora en cuanto terminen de cocer nuestros espaguetis Lo que vamos a hacer va a ser escurrirlos bien Calentar la salsita de pistachos con ellos Y ya decorar Y ya tendremos nuestro plato listo ¡Yay! Y pues ya aquí tenemos nuestros espaguetis cociditos Le vamos a echar la salsita de pistachos, nata Y todo lo demás que está deliciosísima Y la vamos a calentar durante unos minutos más Vamos removiendo muy bien para que absorba bien la nata Y los espaguetis se empapen muy bien de este sabor Vais removiendo así muy bien Vais a ver que tiene un olor delicioso Huele a pistacho, a nata Es una mezcla explosiva y deliciosísima Y es una combinación la del pistacho Que tanto los pistachos como los piñones Para recetas de navidad Quedan fenomenal No lo tenéis por qué hacer con pasta Lo podéis hacer con otro tipo de alimentos ¿Ok? En ensaladas le podéis echar aguacate, mango, lo que queráis Para tostadas, para salsas, para nachos Pero que sepáis que los pistachos y los piñones Así mezclados con la nata Hacen unas salsas súper exquisitas Y para fiestas son ideales Y ya los vamos a decorar con unos pistachos Esta decoración con los pistachos queda también fenomenal Si en vez del cilantro Le hubierais puesto estos pistachos también a mis otros espaguetis Mi receta de espaguetis rosas Pink espagueti Tenéis la receta en el canal también O la lista de reproducción de pastas Y de arroces y de quinoa Y así nos ha quedado nuestro plato de pasta Es exquisito Esto es para dos personas, los ingredientes Yo lo he emplatado aquí como para que lo vierais en un solo plato Pero ahora lo vamos a distribuir en dos Porque la verdad es mucha cantidad de comida Así que ya sabéis Si tenéis cuatro personas Lo duplicáis Si tenéis seis, etc Y si queréis para una persona La mitad de ingredientes Espero que os haya encantado el vídeo Y que lo hagáis Porque aparte de completo y nutritivo Está súper súper rico Así que hacedlo amigos Y luego mandadme fotos a mis redes sociales Decidme lo que os ha parecido Y nos vemos en la próxima Bye Bueno amigos Pues espero que os haya fascinado esta receta De salsa de aderezo de pistachos La he hecho con todo mi amor para vosotros La podéis echar en un montonazo de recetas Por ejemplo en la pasta Como ya os he explicado Si os ha gustado el vídeo Os invito a que le deis un me gusta Manita arriba A que te suscribas a mi canal En el botón rojo que dice Suscribirse Sígueme por las redes sociales Yo tengo Facebook, Twitter e Instagram Todos arroba Este by Esther También he hecho otro Instagram especial Para negocios y Forex Que se llama Esther Palos Menéndez Así todo seguido Esther Palos Menéndez Y si me buscáis así en Instagram Esa es mi cuenta Para negocios Ya os hablaré de todos estos temas El año que viene 2018 Tened paciencia Es un tema que os va a apasionar Igual que yo estoy apasionada con él Es un nuevo proyecto de educación financiera Que estoy haciendo Ingresos residuales Etcétera Ya os lo contaré todo el 2018 Así que no olvidéis suscribiros Activar la campanita Para que Youtube os notifique De cada vez que yo suba un nuevo vídeo A mi canal Muy feliz Navidad Que salgáis y entráis con buen pie Que al año próximo Os amo con todo mi corazón Y Bye Bye Música 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 Música